En la siguiente nota conversamos con Inés Roivón Malgor. Nos cuenta acerca de este emprendimiento que se llama Las Nenas. Este en Riven Mes, bien por suerte, porque arrancamos con la primavera, así que toda la gente quería renovar su guardarropa. Y ahora con la ropa de fiesta, que todo el mundo tiene fiestas, recepciones, así que estamos con eso asesorando a la gente un poco. ¿Cómo surgió el emprendimiento, juntarse estas tres hermanas? Viene de muchos años, la idea viene de muchos años. Y bueno, ahora se dio que, a pesar de que yo no estaba, se pusieron las pilas a la iguada y dijeron, bueno, lancemos esta primavera, pues si no queda hasta la otra. Y bueno, nos decidimos y lo lanzamos. ¿Qué se usa en esta temporada primavera-verano? Y hablemos de las marcas que comercializan. Sí, tenemos una onda hindú, que hace muchos años que está en boga, pero igual sigue, ya se convirtió casi en un clásico, hay mucha gente que le encanta eso, que tiene muchos colores. Después, ahora este verano se está usando todo lo neón, que sería lo florecente, sobre todo las chicas jóvenes. Eso está súper de moda para el verano. Y después, hay tonos pastel, que también vinieron mucho para el verano, para combinar con jean, clarito, que se usa más en el verano. ¿Cuál es la propuesta de fiesta que tienen las nenas? Bueno, para la fiesta tenemos vestidos de noche, que son muy elegantes para recepciones, para madrinas, que son todos bordados. Después tenemos conjuntos, que son de polleras con blusas de gasa, que se usan mucho. Ahora vino toda una línea mucho con dorado, que se usa para año nuevo, mucho blanco. Y después, ropa para el boliche para las chicas, que puede ser leggings, con remeritas cortitas, ese tipo de ropa. Seguramente la idea es que las visiten en el local, o si no, visitarlas en una página de Facebook. Sí, por supuesto, en el local estamos en Rioja, 639, en los dos espacios. Y si no, en Facebook tenemos la página Corrientes, las nenas Corrientes. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta entrevista? Las esperamos, porque tenemos muchas propuestas. Están llegando mercadería todas las semanas para las fiestas. Y tenemos promociones durante todo el mes de diciembre para regalos, y para que se vistan lindas para las fiestas. ¡Suscríbete al canal!